50 curiosidades de Bronn el Dinosaurio Número 1 Bronn el dinosaurio favorito de todos debutó por primera vez en el primer capítulo de Poppy Playtime Caracterizado por ser de color rojo brillante, de vientre de color amarillo pálido, al igual que contar con un largo cuello Y es que su nombre proviene de la especie de dinosaurio en la que está inspirado El Bronn Dosaurio Que pesaba más de 15 toneladas y medía más de 22 metros de longitud de la cabeza a la cola Aunque es posible que jamás veamos a un Bronn tan grande dentro de Playtime Co Número 2 Bronn es de los juguetes más longevos creados por Playtime Co Pues se nos dice que fue ideado desde 1961, apenas un año después de la creación de Poppy Su juguete más exitoso en esa época, manteniéndose a lo largo del tiempo como otra cara principal de la compañía Número 3 Durante la pequeña parte de la biografía de Elliot Ludwin que podemos ver en el capítulo 2 Se nos muestra cómo fue el primer boceto de Bronn, dibujado por el mismísimo Elliot Al que le censuraba la cara durante todo el video Número 4 El primer trailer de Poppy nos presenta a un Bronn que parece ser del tamaño de una puerta Dañado y ensangrentado Además de carecer de ojos Este voltea y ve directamente a la cámara Lo que hace que Bronn sea uno de los primeros juguetes en mostrarse Junto a Huey Huey y Poppy Lo que podría indicar que tendrá algo de importancia en el futuro A pesar de no tener tanto protagonismo hasta ahora Número 5 Ya es un clásico de Poppy Playtime presentar posters con mensajes a sus empleados O los personajes de la compañía Y el poster de Bronn es el primero que vimos en el juego Este nos muestra al dinosaurio comiendo hojas El cual anuncia que comer es sano como lo hace Bronn Aunque las letras pequeñas agregan que la compañía recomendaba a los empleados consumir 4000 calorías diarias Siendo el doble de lo recomendado Número 6 Bronn existe desde 1961 Por ello sorprende que hayan pasado tantos años Y la fábrica de juguetes de Playtime Co. termine pintando mal todo el lote Y lo hayan tenido que desechar Pues podemos ver varios de estos Brons pintados de azul Y aunque no le quedan nada mal esos colores Y sería bueno ver varios Brons de colores como los Mil Wiggies Al parecer nunca tuvieron que existir Y por ello terminaron en el cuarto de los juguetes desechados Número 7 Pero a pesar de que Bronn ya llevaba varios años de existencia Gracias a una cinta editada y restringida Podemos saber un poco de la historia de Thomas Clark Un viejo trabajador de Playtime Co. El cual fue diagnosticado con cáncer de pulmón terminal Por lo que se ofreció de manera voluntaria Para convertirse en el experimento 1199 O sea, Bronn Algunos teorizan que fue gracias a la iniciativa de Bigger Bodies Que vio la oportunidad Y se le ponen como fecha a este acontecimiento el año 1991 Los científicos colocaron sus órganos, ojos y cerebro en un juguete de Bronn Aunque una vez despertó estaba desorientado Sin poder comprender qué pasaba Además de que al ponerlo junto a otros experimentos Parece que estos reconocen de inmediato Que no fue obligado a convertirse en uno Como si lo hiciera los huérfanos Por lo que su encuentro con estos no termina nada bien Ya que terminaron devorando su laringe y tiroides Antes de que el equipo de investigación interviniera Para evitar que lo mataran Entrando en una cirugía de más de 12 horas Para estabilizarlo Manteniéndolo en aislamiento Para que esté a salvo de los experimentos Número 8 El lector de voz de Bronn es el grande de Mika Preciado Uno de los principales responsables de Poppy Playtime Quien además de encargarse de realizar varias animaciones Escribir la historia Sentar las bases de lore Además lidera el marketing Lo que significa que todo lo que sale en la tienda Es gracias a él Lo cual tal vez sea un indicio De que Bronn es un personaje importante Ya que quien escribió la historia Lo interpreta Número 9 Y la forma que obtuvimos para escuchar a Bronn Fue con su cartel parlante de Bronn El cual podíamos encontrar en el área de juguetes desechados Lo curioso de este cartel Es que Bronn va sobre un carro minero Además de que parece llevar un carro de conductor de trenes Y con su cola sostiene una señal del tren Lo que puede significar que Bronn Al igual que Kissy Se encargaba de llevar el tren Número 10 A pesar de lo poco que ha salido Bronn en el juego Algunos teorizaban que su versión monstruosa Sería similar a lo que vemos en el primer trailer Con un Bronn que parece no tener ojos Mostrando únicamente sus cuencas profundas y oscuras Sin embargo cuando vemos los ojos del experimento 1199 Podemos notar que se siguen observando sus ojos Aunque muy profundamente Lo que podría implicar que en la oscuridad de esas cuencas Se encuentran unos ojos humanos O que el Bronn que nos había mostrado en el trailer No era una versión monstruo Número 11 Durante el primer capítulo de Poppy Playtime Podemos encontrarnos con una tienda de recuerdos Con varios juguetes a la venta Pero no vemos rastro de algún Bronn de juguete Hasta que entramos al cuarto de energía Y este es el primero en aparecer Solo una parte de su torso y cabeza Aunque se alcanza a ver un rastro de sangre muy grande a su lado Aunque este si tiene sus ojos puestos Además de que en este cuarto También encontramos una cabeza de Boogie Bot Con las mismas manchas Junto a lo que parece ser un mensaje Del mismísimo 10-06 Lo que puede implicar que este primer Bronn que encontramos Se enfrentó a él Número 12 Los fanáticos de la ya finalizada Fast Bear and Friends Serie de Samination Creada por los hermanos Preciado Nos han presentado todo el elenco de Poppy Playtime De una manera muy cómica Siendo a Bronn uno de los mejores personajes hasta la fecha Lo curioso es que en su primera presentación Lo vimos caminar por la fábrica de juguetes Preguntando a quien había aprendido la máquina de Make a Friend Pero cuando ve a Freddy y su pandilla Se tira al suelo al puro estilo de Toy Story Aparentando que no tiene vida Lo que puede implicar que algunos de los juguetes que vemos tirados en el lugar Pueden tener vida Pero permanecen inmóviles para no demostrarlo Número 13 Bruno aparece en el teaser trailer del capítulo 3 Aunque lo vuelva a hacer en parte Como ya lo hemos encontrado a lo largo del juego Y su aparición aquí hizo teorizar a muchos Que sería el antagonista principal del capítulo Pues luego de ver un juguete de Huy y de Mommy tirados Aparecía enseguida su cabeza Lo que para muchos revelaba la secuencia de los antagonistas Pero la aparición del monstruo misterioso en el segundo teaser trailer Tiró esta teoría a la basura Aunque aún así esperemos que le den algo de tiempo a la versión monstruosa de Brom Número 14 Aunque vimos que Thomas Clark El experimento 1199 Fue hecho en un Brom que parece del tamaño estándar que nos encontramos en los juegos En el cuarto de juguetes rechazados Podemos hallar un par de Broms bastante grandes El primero parece ser el que vimos en el primer trailer Con manchas rojas y sin ojos Pero en una plataforma Logramos encontrarnos con otro Un poco más pequeño Pero manteniendo las manchas Y nuevamente sin ojos Lo que hace a algunos preguntarse Si después de Clark Comenzaron a hacer versiones de Brom más grandes Para que pudiera defenderse de otros experimentos Número 15 Y es que el tamaño real de Brom Se ha vuelto una gran incógnita Puede ser una imagen que compartieron en Twitter Promocionando nuevas mercancías Se mostraban a varios de los juguetes más famosos de Playtime Y ahí se podía ver como Brom ocupaba prácticamente todo el espacio Pues podíamos ver su cabeza doblado Y su larga cola al otro Siendo más larga que Kissy Missy Lo que podría implicar que su tamaño Si podría ser cercano al de un Brontosaurio Número 16 Como no podía ser de otra manera Han tomado el grande de Brom Para darnos una versión basquetbolista de él Trayendo la vida al Ebron James Un Brom con un balón de conejo Enseñándonos que nadie quiera Kick Me Paul Y prefirieron hacerle un nuevo balón a este Brom Número 17 Otra cosa que nos revela el cartel parlante de Brom Es que parece ser todo un cómico Siendo su mayor fuerte el hacer juegos de palabras con los dinosaurios El primer chiste que cuenta nos pregunta ¿Cómo se llama un dinosaurio con un ojo? Siendo la respuesta a un juego de palabras con Sau y Az Que parece formar la palabra Saurus Aunque en español se pierde Y se podría traducir como ¿Crees que nos haya visto Saurus? Número 18 Los desarrolladores revelaron que a Mika Preciado Le costó bastante encontrar la risa adecuada para Brom Grabando 15 versiones distintas de esta Que terminaron sin ser usadas Pero al menos se divirtió haciendo la voz Junto con la de P.G. Pugapailar Número 19 Existe el rumor de que tanto Brom Como Boogie Booth y Cat B Fueron hechos para un proyecto Completamente diferente a Poppy Playtime Apuntando la mayoría de los rumores A que estos iban a ser los protagonistas De una serie web que estaban haciendo Hasta que cambiaron el propósito de estos Para ser usados en su lugar en Poppy Playtime Algo que quedó muy bien Pues lucen como si hubieran sido pensados Para hacer juguetes desde un principio Número 20 Si miramos los modelos de los primeros juguetes Que se mostraban en el capítulo 1 Nos encontraremos que este es el tercero de mayor tamaño Siendo un poco más alto un Huggy Huggy común Aunque Poppy se ve más grande Quizá gracias a los zapatos Igual no varían tanto Y parece ser que ese era el tamaño general de las fábricas Número 21 Otra faceta que Fast Burn Friends Nos presenta de Brom Es su modo Papabron Un Brom común y corriente El cual lleva una escopeta Con la que persigue a Bonzo Como si de temporada de casa se tratara Aunque parece que cuando más se meten a la pelea Brom se calma un poco y baja el arma Número 22 La descripción de Brom en su cartel NFT Nos dice que logró mantenerse en forma Con una dieta estricta de 4000 calorías Mucho antes de los días de las cuentas de fitness en Instagram Y los estándares de belleza inalcanzables ¿Cómo lo logró? De la misma manera que lo hicieron los empleados de Playtime Code Mucho trabajo, duro en la fábrica Lo que nos dice que a pesar de ser cómico Brom está en forma y trabaja arduamente Aunque también nos han revelado a los desarrolladores Es que puede que no solo consiga ingerir tantas calorías con su esfuerzo Sino que tener el metabolismo de un dinosaurio Le ayuda bastante Número 23 Durante el capítulo 2 podemos encontrarnos con otro póster de Brom En este logramos verlo con un casco de construcción Y mucha cinta de seguridad La cual coloca con su cola Puede que a falta de brosos Use esta para interactuar con todo Además de que viene con el mensaje De que la seguridad va primero Y recuerda en letras pequeñas Que Playtime Code nos hace ser responsable De las lesiones sufridas en la empresa Recomendando revisar periódicamente Las políticas de seguridad de la compañía Número 24 Se nos dice la cinta de video confidencial Que los demás experimentos Al estar junto al 1199 Lograron notar que este era distinto a ellos Lo que llevó a Brom a ser atacado por ellos Esto ha traído de la teoría De que es posible que los juguetes que vemos a lo largo de la fábrica Desmembrados y con rastros de sangre Pueden ser en realidad empleados Que trataron de convertirse en muñecos Para evitar ser atacados Cuando estos se revelaron en The Hour of Joy Pero al poder detectarlos Fueron los que terminaron destrozados por todo el lugar Número 25 Una de las mejores cosas que trajo Project Playtime Son los dulces de los diferentes personajes Y como no podía ser de otra manera El grande de Brom tiene su propio producto Siendo este los DinoDots Los cuales son hojas con sabor a dulce Aunque parece que sería algo que no comería Brom Pues cada bolsa tiene 2.37 calorías Lo cual es demasiado poco para un dinosaurio Número 26 El segundo chiste del cartel parlante de Brom Hace la pregunta ¿Cómo llamas a un dinosaurio que ronca? Y el juego de palabras con que responde Es Tyranosnore O sea, ronquido y ya Volviendo a ser una referencia de los aureos Aunque en español podría quedar como un roncasaurio Número 27 Como todos saben Move Entertainment hizo un concurso Para que los fans se admiran dibujos Que simularan ser hechos por niños Para que terminaran siendo agregados al juego Y no es de sorprender Que Brom aparezca en muchos de estos Teniendo más apariciones que otros personajes Lo que muestra el cariño Que se ha ganado Brom A pesar de no tener protagonismo Número 28 Uno de los morales que podemos encontrar de Brom Dentro de la fábrica Nos lo muestra tomando una vara con la boca Como si de un perro se tratara Además de que parece estar meneando la cola Como un perrito feliz Así que Brom quizá podría haber sido pensado Como una mascota Número 29 La comunidad se ha imaginado Como sería una prueba De la que Brom sea el protagonista Presentando un minijuego Donde se buscaría evitarlo Como guardia de una llave Aunque gracias a su gran tamaño Podría acabar aplastándonos Número 30 Otro capítulo de Fastbrown Friends Nos muestra como es que Brom y Huggy Son buenos amigos Enseñando que escapan juntos de los problemas Además de que parece que no le disgusta Ser cargado por los demás Número 31 Los desarrolladores de Poppy Playtime Compartieron una imagen Donde podemos ver a Brom Comiendo hojas muy contento Además de que venía acompañado De un mensaje Que decía que para saber tu nombre Solo debías recordar la última cosa Que comiste con la palabra Saurus Al final Lo que nos muestra que los juegos de palabras De lo que más le gusta a Brom Además de que parece que esta imagen Fuzada finalmente de los DinoDots Número 32 Durante un tiempo pudimos ver Las cuentas de Twitter De varios empleados de Playtime Co Aunque ahora todas estas cuentas Han pasado a ser protegidas Por un rato sí que logramos ver contenido En algunas Y lo curioso es que en el banner De Eddie M. En Ritterman De quien vemos su nombre En el capítulo 2 Podíamos ver un logo de Playtime Con Huggy Poppy Piggy Kissy Y Brom Encima de todos Este tenía varios números Que ayudaron a resolver un código Lo que podría implicar Que estos personajes Buscan apoyar a Player Número 33 Brom es uno de los juguetes Que fueron colgados Frente a la puerta pintada Con una gran flor de amapola El cual tiene solo una pierna Aunque fuera de eso Es de los Broms más completos Que encontramos en el capítulo Aunque no se revela Porque estos juguetes terminaron así Pero es curioso Que solo aparezca este Junto a Cadby Y Boogie Bot De quienes se dice Fueron creados para otro proyecto Número 34 Otra cosa que nos termina De confirmar el experimento 1199 Es que después del ataque Que sufrió Lo tuvieron que operar Por 12 horas Para estabilizarlo Mostrando como a pesar De transformarse en juguetes Ninguno de ellos Ha perdido la posibilidad De morir Como el juguial Que se le arranca la cabeza En el último teaser Del capítulo 3 Número 35 El último chiste de Brom Nos recuerda Que este sigue siendo Un personaje de terror Pues este pregunta ¿Cómo llamas al dinosaurio Más aterrador? Quitando por completo Los juegos de palabras Para decirnos Que él es el más aterrador Número 36 Pero no es de los primeros juguetes Que se han mostrado Sin enseñarnos Cómo se vería En su paquete original En el que era vendido Como Boogie Booth O Candy Cat Quienes sí cuentan con uno Incluso Cadby tuvo el suyo En el capítulo 2 Por lo que a falta De que Mom Entertainment Nos muestre el real Aquí están algunas versiones Con IA Para darnos una idea De cómo sería Número 37 Podemos encontrar Otro mural Con Brom Conduciendo montacargas Mostrando que cuando es conveniente Puede usar sus pies Número 38 Al parecer Brom tiene la capacidad De seguir creciendo O eso dio a entender Mob Games Quienes nos compartieron Una imagen De cómo se vería Brom en el 2040 Teniendo un aspecto Mucho más parecido A un brontosaurio Lo que nos dice Indirectamente Que Brom aún es Un dinosaurio pequeño Que no ha mostrado Todo su potencial Número 39 Parece que el bueno De Brom y Daisy No se llevarían muy bien Pues los desarrolladores Compartieron un fanart De un Brom Junto a una flor Que le habla Solo para agregar Después la imagen De Brom comiendo Demostrando Cómo terminaría Esta situación Número 40 Y como vimos Fast Brown Friends Es una serie animada Que ya ha terminado Pues Samination Acaba optando Por volver a los videos musicales Y enfocarse Solo en estas animaciones Dándonos un último vistazo A este Brom Tan carismático Durante tan solo unos segundos Viendo con todos Los demás personajes El horizonte Siendo una triste despedida Para estos personajes Que tanto nos alegraron Número 41 Durante el capítulo 1 Podemos encontrar Un mural de Brom A un lado de una puerta Que parece llevar al teatro Y no sabemos Si esta puerta Llevaba al teatro Que nos muestran En Project Playtime Pues aparentemente Si que nos llevaría A uno más pequeño Además de que el Brom Que aparece Tiene un aspecto Bastante diferente Al de otros murales Quizás se debe A que fue que le dieron Un mejor diseño Luego del primer capítulo Número 42 Como ya casi todos saben El capítulo 2 Tendría a Daisy En el Musical Memory Como monstruo principal Y aunque pudimos ver Que aparecía en el trailer Al final fue cambiada Por Bunzo Bonnie Y no pudimos ver A Daisy en acción Una situación Bastante similar A la que pasó Brom Al salir en el primer trailer Pues este No tuvo ninguna importancia En el primer capítulo Número 43 Otra de las cosas Más grandes De Project Playtime Son las increíbles skins Que se pueden adquirir Y aunque hasta ahora No hemos tenido Alguna skin de Brom Mika Preciado ha comentado Que se ha hablado De agregar una skin Secreta de Brom Y aunque esta idea Ha estado desde el inicio Del juego Parece que no la han Concretado aún O se la hicieron Y es muy secreta Para nosotros Número 44 Quizás la revelación Más grande que ha dado Brom Es que él es el mismísimo Elliot Ludwin O eso dice en otro capítulo De Fast and Friends Donde nos presentan Una versión bastante interesante Del capítulo 3 Con Daisy sacando gases Que hace que se deba usar La máscara Que hemos visto en los trailers O darnos una mano explosiva Número 45 Después de un año De la salida Del segundo capítulo Del juego Los desarrolladores Celebraron haciendo Un dibujo Conmemorando A los personajes Que han salido Y aunque Brom Aparece debajo de Pig Podemos ver Como es parte esencial Estando presente Cuando ni la misma Poppy aparece Número 46 No ha llegado La versión monstruosa De Brom A Project Playtime Sin embargo No ha perdido Tampoco su protagonismo Pues puede ser Uno de los juguetes Que toca armar En la partida Número 47 Al Discord De Poppy Playtime Nos da varios emotes De Brom Algunos más interesantes Que otros Como el de Brom App Que nos muestra A Brom sin ojos Volteando al frente O el de Brom Interested Donde aparece Acomodándose los lentes Incluso nos muestran Al Brom Pised Off Quien enseña Por qué es el dinosaurio Más aterrador Número 48 Todos sabemos Que con los Legos Se puede crear Prácticamente todo Pero sigue sorprendiendo Ver propuestas Como la escena De los juguetes Rechazados del juego Donde vemos A un Brom de Lego Sobre la plataforma Impidiendo el paso Al jugador Número 49 El grande de Boogie Hoogie Nos ha mostrado Su propia versión De cómo sería Encontrarse con Brom En el capítulo 3 Presentando no solo Su debut Como versión monstruosa Sino que también Terminó enseñando Cómo se vería Verlo ser destruido Número 50 Uno de los Brom De juguete Más peculiares Que vemos Dentro del primer capítulo Es el que cuenta Con sus cuatro patas Aunque sin cabeza Ni cola Sin mencionar Que por alguna razón Todas las patas Que lleva Son derechas Haciendo que sea Casi imposible Para este Brom Caminar Número 50 Más 1 Una de las mejores Versión de Brom Es la de Super Brom Una versión Super mega Mamadísima de Brom Y nos muestra Su supremacía En los juegos Me piro Vampiro